Nuestro primer entrevistado del día de hoy, anoche la campaña de Laura Raffo tuvo su cierre en Montevideo, en un acto donde llamó a cerrar las urnas uno de los oradores. Fue el ex ministro y actual senador Luis Alberto Heber, líder del herrerismo, uno de los sectores que apoya a Laura Raffo. Bienvenido, Heber. Gracias, un placer estar acá. Muchas gracias a todos. Bienvenido. Muchas gracias sobre el final, sobre la raya, estábamos, ¿no? Sí, igual fue el... Esa es la veda. Sí, exactamente. ¿Y cuál fue el énfasis de su discurso ayer en la última oportunidad de dirigirse a los votantes? Yo hablé de dos temas claves. Primero hacia adentro y después hacia afuera. Yo pasé un mensaje, o intenté pasarlo, espero que haya llegado nitido y concreto, de que esta es la primera elección interna del Partido Nacional que no se hace con fuertes ripideces y enfrentamientos internos. Cosa que vamos a ver después en las urnas porque ahora yo escuchaba a Mariana Pomi que hablaba sobre las internas y la participación. Hay un detalle que, no sé si Mariana se fue, que en el Partido Nacional de la elección interna pasada votó el 60 y pico por ciento con respecto a octubre. O sea, el 40 por ciento de la elección pasada de todos los partidos en el Partido Nacional fue mucho más alto. Y porque teníamos una disputa interna muy dura. Y lamentablemente a veces esas disputas son llamadores a participar. Y esta unidad que tenemos en el Partido Nacional no es un gran llamador a participar porque no se está disputando mucho y además con un grado de enfrentamiento duro. Yo me llevo muy bien con los candidatos del Partido Nacional. Soy amigo de ellos, ¿no? De Álvaro, de Jorge Gandini, de la Figliola, de todos. Entonces, por lo tanto, hay una particularidad en esta elección que es la unidad. Vamos a ver eso, si eso después se refleja en apoyo, si la gente premia eso o si la gente no se ve atraída por el hecho de que no existen ni esas respideces. Y por otro lado hablaba sobre los enfrentamientos que hemos tenido con la oposición en donde permanentemente existe, a mi juicio, un relato que no condice con la realidad. Y usaba las reflexiones del candidato Orsi diciendo un día de que el país se caía a pedazos. Y al otro día decía que la política económica, en el caso de que él fuera electo, la continuaría. Entonces parecía una clara contradicción porque si se cae a pedazos, algo que hay que cambiar es la política económica. Y bueno, hice mis reflexiones en cuanto que a veces ni siquiera se ponen de acuerdo en hacer un relato concreto. En ese sentido, Carolina Cose es más dura, más confrontadora con nuestro proyecto, más clara que Orsi a la hora de confrontar, pero más radical, ¿no? Yo la vi acá en esta mesa decir que no encontraba nada positivo del gobierno. Y fue un radicalismo y de una posición tan dura que para mí la invalida a la hora de tener que buscar el centro del espectro político para ganar las elecciones, ¿no? Porque se trata de eso, en el Uruguay se disputa el centro. Y lo dice alguien que en definitiva no somos un sector dentro del Partido Nacional que se puede decir que somos de centro izquierda, el arrealismo, ¿no? Claro que no. Somos de centro derecha. Si bien no nos consideramos derecha, pero nos rehuimos al concepto de que muchas de las cosas que tienen que ver en el país tienen que ser cuestionantes sobre el rol que el Estado tiene en nuestra sociedad. Y como pesa en la misma. Lo hemos dicho siempre y lo seguiremos diciendo, nosotros no hemos cambiado el discurso. Siempre con una mirada social como ha tenido nuestro presidente en su discurso, en su exposición en Buenos Aires, ¿no? Esa exposición ha sido tildada de cuasi ballista por buena parte de los politólogos y de los periodistas. Sí, porque les gusta poner casilleros, ¿no? Pero siempre fue así. Si nosotros votamos siempre medidas en que ayuden a la gente. Lo que pasa es que nosotros creemos que cuando se diluyen los subsidios y no son específicos ni concretos, son pocos eficaces. El rol de las empresas públicas, bueno, nosotros la seguimos cuestionando. No admitimos de que en el Estado se esté gastando 30 millones de dólares por año en el correo. No me parece que sea bueno. Y creo que tenemos que buscar la asociación. No estoy de acuerdo y no estamos de acuerdo, no podemos resolver todos los temas en 5 años en que AFE tenga que ser subsidiado con otros 30. Ahí hay 60 millones de dólares que estamos tirando. Y eso es de buena administración, de sentido común. No es factible asociar, no es factible reducir esos costos. Es la función esencial del Estado. Las cartas que ya no se reparten porque no existen más. ¿Pero qué plantea puntualmente la privatización? No, no, yo siempre hemos planteado y tenemos instancias ahora en el plan de gobierno que vamos a hacer común de plantear concretamente cambiar, no gastar 30 millones de dólares por año de los uruguayos en financiar algo que no existe. Pero no venimos de 5 años de gobierno del Frente Amplio, venimos de 4, venimos de 4 años de gobierno del Partido Nacional. Pero es que lo que no... Nicolás, yo estoy de acuerdo contigo. Siempre cualquier propuesta que hagamos se nos va a decir, bueno, ¿por qué no lo hicieron? Bueno, porque todo no se puede hacer. Hemos tenido algunos hitos y reformas muy importantes. Yo creo que la reforma de la educación y la reforma de la seguridad social, de por sí, son dos reformas muy duras, porque una era imposible reformar porque se dieron por vencidos Vázquez, Mujica, todos los gobiernos de izquierda se dieron por vencidos en las reformas educativas, nosotros no. Ahora quieren volver para atrás, un error. Pero fue muy dura la reforma educativa y se está implementando, ya están pidiendo resultados. Y ni qué hablar de la reforma de la seguridad social, que se viene hablando hace 15, 20 años en el Uruguay. ¿Por qué cree que fue muy dura la reforma educativa? Bueno, porque en el pasado tuvimos que, bueno, Vázquez, yo no, el presidente Vázquez tuvo que poner medidas de esencialidad, ¿te acordás? Sí, claramente. Hubo un paro, hubo una confrontación, Mujica terminó su gobierno diciendo que había fracasado. Lo dijo él, que no lo habían dejado, que no ha podido... Y dijo una cantidad de cosas contra el sindicato, que si yo las llego a decir, estoy colgado en la plaza de independencia, y anoche me colgaban en la plaza de independencia, y digo, el 10% de lo que dijo Mujico sobre el sindicato de docentes. Ahora nosotros creo que transitamos en coalición, Robert Silva fue uno de los abanderados en este tema, y dice, vamos a concretar una reforma que será perfectible, que puede ser mejorable, si siempre estamos abiertos a eso. Ahora, me parece que los recursos tienen que ir ahí, y en materia de salud, en el Poder Judicial, nos estamos pidiendo hoy mejores y más recursos para que la justicia pueda tener fiscales y jueces que puedan ser mucho más expeditivos a la hora de tener que formalizar y condenar gente. Bueno, ¿cómo estamos gastando 30 millones de dólares por año en el correo? Ahora, ¿por qué este tema de privatizar algunas empresas públicas o cerrarlas prácticamente pasó a ser un tabú, pero desde que en el gobierno de la calle Herrera se fracasó en aquel, se le puso el parate del plebiscito en el cual el Frente Amplio, el PIT-CNT y el Foro Vallista juntos le imprigieron una derrota abrumadora, no me acuerdo si fue... 72 a 28. 72 a 28, tremenda derrota, claro. Después de esa paliza, que fue un golpe tremendo aquel gobierno, el tema quedó como, bueno... Stand by. Stand by, sí, por muchos años, y paradójicamente Mujica es el que cierra a Pluna, cosa que hasta hoy quedan dudas si se hizo bien o de la mejor manera posible. No, se hizo mal. Pero, Leo, está bien. Pero vuelve ese tema, lo traemos de vuelta, y la segunda pregunta es, ¿por qué la campaña de Laura Raffo entonces no se centró en ese tipo de propuestas? Bueno, nosotros, lo que nosotros estamos diciendo, Leo, es que aprendemos de nuestras propias errores, si se quiere decir, porque si el 72% de la población no nos acompañó, el equivocado somos nosotros. 72 a 28, es una paliza. Ahora nosotros somos demócratas, cuando ganamos y cuando perdemos. No seguimos insistiendo, ahora como después de la LUC se quiere insistir de vuelta con proyectos que fueron laudados en forma plebiscitaria en la LUC. No, me parece bien. Ahora, si nosotros tenemos ese mensaje, no vamos a continuar hablando del antel. Hoy la telefonía fija no vale nada, ¿no? En aquel momento, por lo menos, me darán algo de razón aquellos que votaron en contra en el 72% de que era un buen negocio para el Uruguay asociarnos con una empresa privada para vender lo que se anunciaba que no iba a valer. Hoy nadie tiene teléfono fijo. Yo tengo uno que lo miro, no suena nunca. Pero bueno, no quiero ir para atrás. La competencia de la telefonía móvil y hubo un cambio. No quiero volver. Y le fue bien ante el general, ¿no? Le ha ido muy bien. Le ha ido muy bien porque fue administrada por nosotros y fue llevada muy bien y vino toda la telefonía celular. Fue administrada por todos. Pero, sí, después también continuaron la misma administración que se generó en esa misma época en donde se cuestionaba el rol de la telefonía fija. Pero lo cierto es que no renunciamos a esa distancia. Lo que pasa es que creo que hay prioridades en un gobierno. No se puede hacer. Una de las críticas que hacíamos al gobierno de la calle Herrera en su momento era que había puesto todos los temas arriba de la mesa. Y no se pueden resolver todos los temas arriba de la mesa. Eran todas las vacas sagradas para discutir. Bueno, no, en una paliza, en una, ¿no? En otras, no. Después tardó 30 años que nos reconocieran cuando ganamos con la ley de puertos, por ejemplo. Después de 30 años, Astori lo reconoció y poco a poco el resto del frente empezó a reconocer de que fue una buena ley. Pero dijeron de todo contra esa ley. Lo traigo de nuevo para la actualidad. Vale, vale, Ana. Para comparar un poco cómo estamos... Es que yo le había preguntado por qué estos temas no estuvieron en la campaña de Laura Rafa. Bueno, yo creo que nosotros lo que venimos hablando son los temas que álgidos. Hoy estamos con el tema del costo de vida. Le habló el tema del empleo y el tema de la seguridad. Son los tres temas que abordó Laura en una elección interna. Ahora viene otra instancia que la de octubre, en donde tenemos que primero ver el resultado de cuál es la preferencia en el partido para después ir a una discusión mucho más profunda del gobierno, ¿no? Nadie piensa que en la elección interna uno tenga un plan cerrado, porque si lo haces cerrado no contemplás al otro sector que tiene también buenas ideas. El objetivo de Laura de ser la candidata del Partido Nacional cada vez es más improbable de verlo concretado, porque hoy son 46 puntos de distancia lo que la alejan de Delgado. Y además, como usted decía recién, la interna del Partido Nacional parece no tener un incentivo muy definido para ir a votar ahí, lo cual también es un obstáculo. Y cuando esto lo vinculo con los conceptos que dijo Laura ayer, la unidad, los adversarios no están adentro, están afuera, denme su voto para poder llegar a competir contra el Frente Amplio. Me pregunto si en este tramo final de la campaña de Laura Raffo, en este último coletazo, no se le está pidiendo el voto, en realidad, al electorado del Partido Nacional, para que ella pueda conseguir en realidad un buen caudal de votos, no quede desinflada y puede llegar a tener cerca del 30% y poder ser, sí, de forma concreta, la vicepresidenta en la fórmula. O sea, ya no ir por la presidencia, sino decir, necesito estar consolidada en este sentido. Sí, Ana, nosotros creemos que cuando vamos y pedimos el voto, pedimos el voto por la presidencia, no por la vicepresidencia. Es cierto que el resultado puede ser ese. Yo no voy a negar, tenemos una distancia grande. Pero eso que nos achica, nos amilana, nos deprime, no, no, por el contrario. Tenemos que seguir metiendo en estos últimos días como para fortalecer una figura que es una persona que viene del sector privado, exitosa, que se metió y se vinculó a la actividad política, que yo no me gusta hablar de aire fresco porque estoy haciendo alusión a algún sector especial de mis partidos, pero es un viento fresco que entra, un huracán, un viento, que entra al Partido Nacional a remover, a cambiar estilos, a adecuarse de lo que es la vida privada con la vida pública. Nosotros somos muy, diría mi ley, de la casta política, en el mejor de los sentidos, ¿no? Porque acá la casta tiene, para mí, tiene otro tipo de consideración que en la República Hermana Argentina, ¿no? Y entonces, hablar de casta política, somos de los que hemos hecho a la primaria, a la secundaria, el bachillerato. Yo empecé con la juventud pintando carteles y muchos de los que estamos en primera fila con Jorge Gandini, con todos hemos hecho todo. Álvaro Delgado también, hemos sido militantes estudiantiles, hemos sido en el escalafón partidario. Laura no, Laura ingresa, incluso más conocida en este canal por sus comentarios de economía y programas periodísticos, y nos hace bien eso a la actividad política. Yo entiendo lo que usted dice, pero la ventaja competitiva que ahora resuena dentro del Partido Nacional es la unidad frente a los cortocircuitos que se ven en el Frente Amplio. Ahora, esa unidad, después del domingo, ¿no va a estar en jaque si Laura vota poco? Porque ahí los esfuerzos van a estar dirigidos a posicionarla a ella como vice. Está bien, Ana, uno no puede hacer futurología, yo me acuerdo que en el día de ayer ustedes lo apretaban a Ojeda y se escapaba para un lado, y yo también me voy a escapar para un lado y para el otro. Y bueno, porque para ser responsables de lo que tiene que pasar el domingo, no hay que hablar del domingo, ¿no? Hay que dejar que el domingo suceda. Si yo empiezo a decir, ah, si sacamos el 22% o el 28% deberíamos estar, o menos del 20%, le estamos cerrando. Hay un buen clima en el partido como para arreglarlo en una hora o menos de una reunión luego de saber los resultados. Ese clima no lo tuvimos en las elecciones y fueron climas, a veces tensos, aunque terminamos esa misma noche, aunque sea de madrugada, con fórmula. Está diciendo más que Ojeda, porque Ojeda decía que en el partido Colorado no había clima y que justamente no lo iban a resolver. Usted está diciendo que sí, que espera que sí se pueda resolver. Yo creo que el clima ayuda. El clima ayuda, pero la lógica de la fórmula tiene que ser que el vicepresidente le aporte algo que no tiene el presidente y que lo levante, que lo potencie. Si a una candidata le va muy mal, ¿lo potencia? Sí, bueno, tú, Leo me dice, ¿lo medimos todo electoralmente? No sé, yo pregunto. Bueno, tú preguntás y yo contesto. No creo que Beatriz Argimon cuando fue candidata se lo midió electoralmente. No había competido. No había competido y era presidenta del directorio del Partido Nacional y estaba haciendo una gran gestión en el partido porque yo fui el antecesor de ella en el partido y realmente fue una gran vicepresidenta y le hizo un gran aporte a la fórmula. Entonces hay aportes que son electorales y hay aportes que no son electorales. Todo eso tiene que estar en esa mesa a la hora de tener que mirar, analizar de qué es lo mejor. ¿Y cuáles alternativas existen? Porque también es cierto que dice, bueno, quizás podría haber votado más porque si uno dice, bueno, si sacó el 35% al 40% del partido, es indiscutible que hay que ponerlo. Obviamente que es así, nadie va a negar que lo electoral está arriba de la mesa. Pero hay otras consideraciones que me parece que ponderan una fórmula y que es necesaria tenerla primero en la oportunidad de darle tranquilidad a quienes peleamos por ella, ¿no? Yo también nosotros tenemos que estar motivados porque en el caso que no tengamos la preferencia en el partido, que no es ninguna derrota, no nos sentimos derrotados, no tuvimos la preferencia, nosotros preferiríamos a Laura y la gente, a veces por una mayoría importante, dice que no. Si eso pasa, nosotros queremos tener también motivaciones. Y es importante tener a todo el partido en la cancha. Y es importante tener a todos los sectores del partido motivados a ir a una confrontación sin ir de proyectos, ¿no? Porque esta confrontación no es una confrontación de ideas. ¿Y de qué es la confrontación en esta instancia? Porque eso es parte de lo que de repente costó entender un poco en el inicio de las precandidaturas y era que era difícil diferenciar más allá de la historia hacia atrás, de que Álvaro Delgado había sido parte de este gobierno y Laura Raffo no lo había sido. Bueno, ¿cuáles eran las diferencias sustanciales de una precandidatura de Álvaro Delgado y la de Laura Raffo cuando en realidad venían incluso de un arco de sectores que habían todos respaldados y estaban columnados detrás de la candidatura de la calle POU? Eso no le jugó en contra a la precandidatura de Raffo, el hecho de decir, bueno, ¿en qué se diferencian? Usted hablaba del énfasis del herrerismo vinculado al tamaño del Estado, etc. Se le cita el ejemplo del discurso de la calle POU donde ponía un foco también en la protección social y dice, no, pero usted suscribe a ese discurso. Entonces, es difícil detectar cuáles son las diferencias de uno y otro. Sí, en un partido tiene que haber esa dificultad, ¿no? Porque si no, no seríamos parte integrante de un mismo partido. No hay proyectos que se están enfrentando entre sí. Pero tenían alas, en años A había alas de centro derecha, de centro izquierda. Es que ahí apuntaba, la precandidatura de Álvaro Delgado estaba definida de antemano, se sabía que iba a correr. Después hay un arco de nombres, el cual se podía contar el de Beatriz Argimon, después Jorge Landini terminó corriendo, Argimon no, pero eran nombres que uno podía identificar en un lugar del Partido Nacional que podían representar matices respecto a Álvaro Delgado y la continuidad del gobierno. El de Laura Raffo en ese sentido, más allá de que es verdad que su figura estaba instalada por el rol que había jugado en los últimos años, desorientaba por ese lado, porque era difícil decir, bueno, ¿cuáles son las diferencias o dónde están los matices con Delgado? Está bien, yo admito que es difícil encontrar las diferencias. Eso ayuda a que justamente en la misma noche podamos acobrar una fórmula, ¿no? Porque no hay temas que nos dividan, nos confrontan. Bueno, fíjense que incluso de entre otros partidos yo he visto temas, yo coincido con Gabriel Gurméndez cuando habla, esto es personal, no lo he hablado ni con Laura ni con otros candidatos del Partido Nacional, cuando habla de que la Prefectura Nacional tiene que pasar al Ministerio de Interior. Y hemos tenido coincidencias con Ojea en materia de seguridad. O sea, incluso es difícil encontrar a veces diferencias entre otros partidos de la coalición. Con quien tenemos más diferencias, o por lo menos creo que intentan tener diferencias y matices, es Cabildo, ¿no? Que busca separarse, ¿no? Y dicen, no, yo no estoy de acuerdo, soy diferente, ¿no? Bueno, tiene que ser un esfuerzo enorme para decirlo, ¿no? En cambio, lo natural es lo que nos pasa con otros partidos, en donde tenemos matices con el Partido Independiente, que los hemos tenido. Pero ha sido un gran ministro, Pablo Mieres, y ha ayudado mucho a la reflexionar interna en la Comisión. Eso, dentro de la coalición, digo, eso que nos ubica, nos deserreriza, como han dicho unos. ¿Vieron que en el tema del herrerismo es una especie de obsesión en el aspecto político? Unos dicen, gobierno herreriza. Gobierno herreriza. Otros dicen, se deserrerizó. ¿Quién dijo que se deserrerizó? Bueno, Sanguinetti decía que no era herrerista, y hay otros que dicen que es más vallista que herrerista. Bueno, pero siempre estamos como en el centro de un mojón. Es una marca fuerte. Un mojón. Y en función de donde estemos ubicados nosotros, dicen esto... Y de las marcas que han perdurado, ¿no? Es una marca fuerte. Son 100 años que hemos estado. Y hemos cambiado también, Leo. Porque no es el mismo herrerismo de la década del 50, con una uriola más populista y de la década del 60, que la década del 90, ¿no? El mundo no era así. Era un mundo que se encerraba, ¿no? Entonces, como se encerraba, teníamos que buscar otro tipo de soluciones. Ese pragmatismo que nos ha llevado justamente a sobrevivir las modas y los cambios. Y hoy nos sentimos plenamente identificados con el presidente. Yo, más que nadie. Porque a mí me hace gracia que en esta campaña de elecciones internas, dice, bueno, el corazón del gobierno era una lista. Y como la continuidad estaba en el delgadismo, ¿no? Bueno, yo soy el alma del gobierno. ¿Por qué? Y bueno, porque cuando se precisó del herrerismo, no se tuvo que mirar para atrás. Está hablando, por ejemplo, cuando le tocó asumir el interior con costos políticos, ¿qué es lo que eso podía suponer? Despersonalicemos. Pero el herrerismo estuvo firme al lado del presidente y cumplimos con nuestra palabra a la hora de que él precisaba. Ahí estaba nuestra columna firme, sin pedir nada a cambio. Diciendo, bueno, este fierro caliente lo tenemos que agarrar, pues ahí vamos. Y caminamos por Campominado, Leo, y déjame terminar. Y ninguna esquilna nos pegó. Explotaron bombas cerca, ¿no? Explotaron explosiones grandes, a veces muy agrandadas, pero ninguna esquilna nos tocó, ¿eh? Nada. 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 Bueno, pero tuvo que salir del ministerio, ¿no? Y salimos como entramos. Pero tuvo que salir del ministerio. Bueno, por razones de carácter político, Pagola. Sí, 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 tengo claro. De responsabilidad política, pero no porque no se haya pegado ninguna esquilna de ninguna mina subterránea. Lo escucho con esta efervescencia y me va a costar mucho escucharlo de otra manera si el domingo no se elige a Laura Raffo como vice. Yo soy blanco. Yo quiero la mejor fórmula. Y la mejor fórmula, si no es la mía, es la que la mayoría antes se hacía en un cuarto secreto. Pero usted estuvo cuando se lo necesitó. Sí, y voy a seguir estando donde se necesite. Porque yo quiero y creo que la herramienta de mi partido como la mejor herramienta para gobernar el país. Entonces, por lo tanto, los candidatos son todos buenos. No es que estemos en una situación en donde, cuidado, no puede ser este, nos hunde el partido. No, no. Álvaro Delgado fue un gran secretario. Jorge Gandine es la primera espada que tuvo el Partido Nacional en el gobierno. Yo me sentí muy defendido como ministro de Transporte y Obras Públicas y como ministro del Interior por Jorge Gandine. Afuera, un respaldo de los más grandes que tuve. Y realmente, en ese sentido, estoy bien acompañado. La gente es la que va a decir el voto. Antes se reunían cuatro en una pieza y decían, esta es la fórmula. Me quedan dos preguntas. Tenemos que cerrar. Tengo dos preguntas. Una, mencionó a Cabildo Abierto como el socio difícil, ya sabemos. Más allá de los votos que dio Cabildo Abierto a la coalición para poder ganar finalmente las elecciones en la última elección, ¿aportó algo Cabildo Abierto a la coalición? Sí, sí. Nosotros, yo voy a cuidar siempre la coalición futura. Sí. Y para cuidar la coalición futura tenemos que tener la coalición, que fue dificultoso, fue dificultoso, Paola. Pero se lograron las mayorías. Yo tuve que, a lo último, negociar con Cabildo con la ley de partidos políticos. Y no fue fácil. Nunca es fácil esta tarea. A veces, desde la tribuna, se cree que las cosas son más fáciles de resolver. Y no son fáciles. Ahora, el esfuerzo que está haciendo Cabildo de diferenciarse, bueno, es un esfuerzo que vamos a ver cuál es el apoyo que va a tener. Yo creo que nosotros, cada vez más, estamos razonando en sintonía con partidos que creen que la libertad y la acción social del Estado, pero con igualdad de oportunidades, y cuando hablamos de libertad, es una libertad que agarra justamente a aquellos que no tienen posibilidades de ejercerla o de disfrutarla porque están condicionados económicamente. En ese concepto nos vamos a juntar con muchos partidos. Nos hemos juntado y nos seguiremos juntando. Cabildo ha dado aportes. Nos ha generado dificultades, pero hemos sorteado también las mismas y hemos podido resolver internamente las mismas. Se nos pasó la partida de difusión de la coalición al año. Y estamos terminando el quinto año y estamos vivitos y coleando. La última de mi parte. Cuando uno piensa en Luis Alberto Géder, piensa en una persona con una experiencia parlamentaria muy larga, muy intensa. Y el vicepresidente de la República necesita muchas veces de eso, ¿no? ¿Es Géder un nombre posible para la vicepresidencia? Yo creo que nosotros tenemos que buscar, Paola, no solamente quien dirige el Parlamento y quien negocia en el Parlamento, sino una proyección de dos figuras que de alguna manera tengan poder de convocatoria más allá de las experiencias. Yo siempre voy a estar ayudando. Siempre he estado y siempre voy a estar. Pero las condiciones no son las de quien toca la campana y que pueda negociar y tener una buena mesa de coordinación. Es quien sustituya también al presidente. Entonces me parece que va más allá de mi experiencia parlamentaria y no soy un hombre que está arriba de la mesa. Luis Alberto Géder, muchas gracias por habernos acompañado. Un placer, muchísimas gracias. Bueno, nos estamos viendo de acá a octubre varias veces. Exacto, seguramente. Un placer, gracias. Gracias. Hacemos...